La actualización catastral es el proceso mediante el cual se renueva el inventario o censo de los inmuebles, mediante la identificación e incorporación de cambios que se presenten en los predios en sus aspectos físicos, jurídicos y económicos durante un periodo determinado. Después de dos meses, lo tenemos en un avance del 70% en todas sus actividades. Entonces, básicamente es hacer un barrido predial en cada una de las predios o casas que hay dentro del municipio, en sus componentes físico y jurídico, con el ánimo de actualizar una base de datos que está en el departamento y en el municipio. Nosotros, con nuestra gente, hemos venido haciendo la investigación jurídica del predio, la visita técnica que comprende lo físico y lo jurídico y, posteriormente, para trasladarlo a un sistema y a una plataforma para que, con el favor de Dios y la ayuda de todos, la comunidad de Urrao pueda salir con vigencia el 1 de enero del 2025. Los valores catastrales se pueden actualizar anualmente mediante la aplicación de coeficientes aprobados por las correspondientes leyes de presupuestos generales del Estado. En muchos casos, frente a estos cambios, se suscitan dudas y temor ante los incrementos que pudieran darse a través de los impuestos. Las actualizaciones no aumentan por capricho, sí aumentan siempre y cuando los predios hayan tenido modificaciones. Voy a poner un ejemplo, una casa de tapia hace 10 años ya la tumbaron y hoy es un edificio de 4 o 5 pisos. Entonces, ¿a qué se invita la gente? A que pague lo justo. Estamos en una reunión con una actualización catastral, donde hay inconvenientes del radio de acción de la Junta de Acción Comunal del Barrio Balboa y el Barrio Pateo Bonito. Claro que, llamado también Barrio El Progreso, donde en estos momentos tenemos una problemática donde nos estamos pasando del radio de acción y estamos recogiendo lo que es la parte de la caseta comunal del barrio Pateo Bonito. Entonces, estamos llegando aquí a un acuerdo donde cada uno, con la ley 21.66, estamos actualizando el radio de acción de cada Junta de Acción Comunal. Factores distintos determinan el valor catastral de un predio o inmueble, disminuye o aumenta, se valoriza o desvaloriza, según la ubicación, el tamaño, la demografía, incluso la eficiencia energética, además de otros aspectos que se tienen en cuenta a la hora de los estudios o el censo.